Hace unos días conocíamos el rumor de que la modelo Hailey Baldwin había dejado a Justin Bieber y estaba empezando una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. La actitud cariñosa que tuvieron durante la fiesta posterior a los Oscars les delataba. ¿Pero qué iba a pasar con Bieber? Medios estadounidenses anunciaban que el canadiense iba a luchar por el amor de la modelo, que la iba a intentar reconquistar. Pero parece que no y es que el intérprete de What Do You Mean ya tiene a otra en su cabeza. Realmente no sabemos desde cuándo pero Justin Bieber vuelve a dar me gusta en las fotos de la chica que le enamoró hace unos meses. Hablamos de la española Cindy Kimberly, la chica que con tan solo dos fotos de Instagram conquistó al chico más deseado del panorama musical. Ahora Kimberly vive un momento profesional muy bueno y es que tras la fama que le dio Justin ha conseguido muchos proyectos e incluso ha llegado a desfilar en la Cibeles Fashion Week. La pareja todavía no ha tenido un encuentro real pero Justin visitará España en octubre. ¿Será este el momento del gran reencuentro? Habrá que esperar todavía unos meses para confirmarlo.